¡Ahhh! ¡Cuánto está lloviendo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué miedito tengo a las tormentas! ¡Espero que no dure mucho! Atención, hoy tendremos tormentas durante todo el día. Saquen sus paraguas y chubasqueros si quieren permanecer bien secos. Cuidado con los relámpagos, ya que esta tormenta es de nivel 9 en la escala tormentil. ¡Ahhh! ¡Veinticuatro horas de tormenta relámpagos de nivel 9! ¡Ahhh! ¿Dasha? ¿Dónde te has metido? Haces unas cosas muy raras cuando hay tormenta. Sí, 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 sí. Tú di lo que quieras, mami. Pero yo no salgo de aquí ni loca. ¡Ahhh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No pienso salir de este armario durante las veinticuatro horas que dure la tormenta! ¡Las odio! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es Amadox! ¡Primero os voy a hacer un room tour de mi armario anti-tormentas! Tengo un piano, una tablet, comida y agua, juguetes para no aburrirme, mi espejo, mi móvil y... ¡A mi amor perruno! ¡Max! ¡Ay, qué guapo es! ¿A qué es genial mi armario? Bueno, realmente el armario es de mi papi Sergio. Se lo he cogido prestado. Esto fuera. Y esto también. Esto, 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 esto y esto. ¡Oh my God! Puede que me haya pasado un poco. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay! No sé qué hacer ahora para pasar el rato. No sé... ¡El piano! ¡Sí! Tocaré un poco el piano para distraerme. Seguro que no es tan complicado de utilizar. Mejor dejo de topar o no saldré de este armario nunca. Bueno, acabo de comer y se me ha ocurrido llamar a Max. ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy súper loca, ¿no? Pero oye, ¿qué mejor pasar tiempo que hablar con el perrito más guapo del mundo? Voy a llamar. ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no. Mejor no llamo. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Venga, va! ¡Sé valiente, Dashita! ¡Sí, ¿quién eres? ¡Max al habla! ¡Hola, Max! ¡S-s-s-s-soy Dasha! ¡Ah, hola, Dasha! El otro día no te encontré en casa. ¡Ya! Es que me surgió un problemilla de nada. Bueno, unos problemas muy gordos en la cara. Y nada, te llamaba para ver qué hacías. Pues justo iba a salir ahora a jugar al parque de perros. ¡Me encanta jugar cuando llueve! ¿Te apetece venir? ¡Oh, qué guay! ¡Qué trueno, más fuerte! ¡Ah! ¡Qué susto! Digo... ¡Qué guay! ¡No, no, no, no puedo! ¡Yo lo siento, Max! ¡Chao! ¡Pero no, Max! ¡Yo no salgo ni loca de este armario con esta tormenta! ¡Pero por Max! ¡No! ¡Mejor me quedo aquí! ¡Sí! ¡Ahora estoy viendo unos vídeos cómicos de animales! ¡Son súper divertidos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde va ese perrito? ¡Le ha robado la peluca! ¡Ay, por favor! ¡Ese perro quiere mimos! ¡Esto no pinta bien! ¡Esa humana corre raro! ¡Vaya golpes se han pegado! ¡Vaya! ¡Un gato curioso! ¡Pues la curiosidad mató al gato! ¡Ay, que no puedo parar de reír! ¡Oh, no! ¡Me hago pipí de verdad! ¡Ah! ¡Ahora, ¿qué hago? ¡Aquí dentro no puedo hacer pipí! ¡Qué hago, qué hago! ¡Ayúdame, Max! ¡Solucionado! ¡Qué a gustito me estoy quedando! ¡De esta manera no tengo que salir del armario! ¡Bueno, animafans! ¡Yo me quedo aquí hasta que pase la tormenta! ¡No olvidéis suscribiros al canal! ¡Dejan un super like! ¡Y recordad! ¡Animadox! ¡Y anima! ¡Guau, guau!